Bienvenidos, esto es bendita décima temporada, conducido por el único, el inigualable, bautista, Beto Casera. ¡Bien, Beto Casera! ¡Bien, Beto Casera! ¡Bien, Beto Casera! ¡Bien, Beto Casera! Voy a buscar donde están las luces más calentitas para quedarme. ¡Ah, sí, voy a hacer cuidado! ¿Dónde puedo? ¡Acá, conmigo! ¡Ay, no! ¡Me pasó por un alarme y me miró! ¡No! ¡Ahí está el calor! ¡Sí! ¡Ahí está el calor! ¡Sí! Porque acá es bajo cero este estudio, ¿no? Y yo vengo de una gripe terrible. No quiero hacerme el mimoso. Acá se tiene resfrio un oso polar. Esta, esta... ¿Estas no pueden quedar fijas? ¿Te quedás ahí? Trajeron una foca y pidió una bufanda. ¡Un caloventor para el conductor! En una época los conductores decían ¡No me siento cuidado en este canal! ¡Jamás voy a decir eso! ¡Un bracerito! ¡Punchame! ¡Nacha! ¡Nacha no te lo hace! ¡No! ¡Ahí con el puce de las manitos! ¡Alguien está manejando algo para el oro! ¡No me siento! Bueno, ¿qué tenemos? Lo de Solita, Silveira. ¿Qué pasó? ¡Le di un beso! Tememos que se le arruine la carrera brillante que tiene. Es una de las pocas que tiene una brillante carrera. ¡No me siento! 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 Parece que a Solita, Silveira le pintó la nostalgia y quiso recordar aquellos besos de película. que tantas alegrías le brindaron, ¿viste? Claro que a falta de galanes en los alrededores se tuvo que arreglar con lo primero que manoteó. Y bueno, muy romántica que digamos no quedó la escena. Tantos años de heroína de telenovela para terminar chapando a tontas y a locas por ahí. Le vamos a dar una alegría en el final. Una doble alegría le vamos a dar en el final. Había que comer todo, era riquísimo. ¡Qué rico! ¿Yo puedo elegir la primera? No, no, no. Uno va a elegir. Uno lo elegimos nosotros, otro elige usted. El Chupi. Yo voy a elegir a alguien que me recuerda mucho a mi juventud. Esto quiere decir que estoy muy enamorado. ¿Qué es a... ¡Sandro! ¡Sandro, un minuto, Sandra, por favor! ¡Sandro, un minuto, Sandra, por favor! ¡Yo te quería, te amaba! Le gusta la joda más que el dulce de leche. ¡Wow! Este final es tremendo. Te banca dos besos esta noche, dos besos. ¿Por qué me quiere hacer hacer dos? Es joven, es apuesto, está apuesto muchas veces. Cuidado. Y Solita le va a gustar, le va a gustar. A decir verdad, se ha consumido. Usted que es un winner y se ha intentado levantar, es joven, laburador. ¿Quién es este tipo? ¡Candimar! ¿No está con alguien? ¿Estuvo con Rito? Todo adentro, nada afuera, se llama esa. Le saca los anteojos. Joven, laburador, soltero. Debe tener una... Usted va a besar, perdón, eh, a una de las mujeres más codiciadas de los argentinos. Se olvidó, chico. Se olvidó. No, no, no. Una de las mujeres más lindas y de las actrices más grosas de la Argentina. El revival labial despertó en la delirante jurado una vieja fantasía siempre vigente en las mujeres de su generación. Saber qué tenía debajo de la batasa. Dedicarle un homenaje a esta grande de la escena nacional. Grande en el sentido de lo que ha significado y significa. Se olvidó, chico. Se olvidó. Esa chica que en gitano... Ah, escuchá. Mirá. Cortina de Rolando Rivas. Y la chica que se lleva a Sandro en gitano. La causa de este amor... Te quiero tanto, sí. Ah, te quiero tanto. Tomá, pa' vos. Y la chica que interactúa con Sandro en Quiero llenarme de ti. ¿Vamos a dar una vuelta? Bueno. Yo vi todas las películas Solita. Para mí estar en este jurado es un sueño. Y los sueños, sueños son. Solita, ¿usted lo conocía a Sandro? ¿A Sandro? Claro. Hice dos películas, señor. ¿Cuál es en Solita? No, pues le voy a tirar así una pregunta así. No, no, nunca nada, no. A comerla, a comerla, a comerla. Yo era muy chiquita. Arrastadita chiquitita. Se dijo que comió Sandro ahí. Me compré la casa. No, yo te digo que no pasó nada. Porque ella tenía 18 años. No, yo tenía 15 en la primera. Así recuerda al verdadero Sandro. En su brazón. ¡Sandro es mi vida! ¡Me compré la casa! ¡Hola! ¡Hola! Gracias Sandro. Algo más bueno, ¿eh? Leche, mucha leche. Ella sube, está en una calesita con un sobrinito. ¿Te acordás? Y él sube y le dice... Escucha, hola, ¿es tu hijo? Ella era maestra jardinera. Y ella le dice... No, es mi sobrino. Todavía no me casé. ¿Dejaste el colegio? No, todavía sigo siendo maestra de jardín de infantes. ¿Por qué te traes a tu hijo de alumno? ¿A mi hijo? Sí. No. Gabriel es hijo de una hermana mía. Yo todavía no me casé. ¡Oh! Pero se queda con Marcela López Rey. Nunca pasó nada. No, 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 nunca. Yo era muy chiquita y después a los 17 ya estaba de novia con Jaramillo que me iba a ver al parque de diversión. Enamorada del amor, de la vida. Con el nombre de Sandro, mientras dormían... ¡No! ¡Tiro lengua, Sandro! ¡Sandro tiró lengua! Es un intento de abuso, claramente. El falso Sandro, te digo, en cana, en Guaybomento, se lo pide el camión de culata de la federal y se lo lleva a Dios. Es una dama, es una dama que lo besó. El falso Sandro. Quieren hacer voguing conmigo. ¡Aplaudan, señores! Otro chupón que se banca estoica solita. Justo cuando se le acababa de ir la impresión por este hombre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Enamorado! ¡Sí! ¡Bancamos a solita! ¡A muerte! Andrés si tiró lengua. Está bien. No, no, no. ¡Eso tiene que aprovechar! Con Urbano, te hace... No era de buen gusto esa boca que le tiró. Pone solito. No era mutuo, no era mutuo. Pero solita te la rema, ¿viste? Que te rema todo. Y pone el brazo. Es una perversa ignorante. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Y ahora vamos a ver. Adivinen. No lo podemos permitir. A ver, multiple choice. Multiple choice. Enrique Pinti. No, no, no. Marley. No. No, no, no. O Federico Lupi. ¡Sí, sí, sí, sí! Ya le había dicho. No, no. ¿Quién o HDP? 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 Me aportó, ¿no? ¿Quién o HDP? No, 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 no. Artecha y la p***. ¡Atecha y la p***! ¡Atecha y la p***! ¡Atecha y la p*** madre que te parió! Parece que para los que guardábamos una lucecita de esperanza de que Mirta y Federico Lupi hicieran la fase, la cosa no va a poder ser, doña. Porque el prestigioso actor sigue con el fuego cruzado contra la diva del tenedor libre, ¿vio? Lo que claramente indica que en este siglo no esperen que la cosa cambie. Digo en este siglo porque los dos son de largo aliento, no sé. ¿Pudiste leer en los medios, acabas de decir que no veías demasiada tele, pero el comentario de tu amiga Mirta Legrán en relación a que estábamos viviendo casi que en una dictadura, ¡Mire! Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, una dictadura. También es el mando... el mando descomedido, el mando enorme. Todo pasa por sus manos. Todo, 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 absolutamente todo. No, eso sería, sería, mira, a mí que la gente piense como piense me parece muy bien. Lo único que sería interesante es pedirle que de vez en cuando, fundamentalmente en el razonamiento con algún tipo de promoción adulta de inteligencia. A mí lo de Mirta me pareció realmente una irresponsabilidad realmente rechazable y torpe y perversa cuando dijo que, hablando con la, con la, con la, con la colombiana, ¿te acuerdas que le había dicho, bueno, están poniendo a la base en Colombia americana, que sé yo cuánto? Y Mirta dijo como solución para los problemas políticos, ¿por qué no invaden a Colombia los americanos? ¿Cómo Estados Unidos no interviene para terminar con la faz? ¿Cómo Estados Unidos no interviene para terminar con la faz? Y ese nivel de apreciación y de afirmación me parece de una, este, vastedad tan, tan perversa y tan ignorante que me da no sé qué, ¿sabes? Este, que una argentina diga eso, como cuando dijo a mí que me importa Honduras, en fin. Esa suerte de menefrego en el otro, me parece realmente una actitud, este, eh, antigénero humano, vamos. No sé qué es lo que me irrita más de Mirta, si su profunda extensa ignorancia o su, este, el caroza totalmente reaccionario de su alma, ¿no? Pobre, un alma pobre, pobre, que dice cosas que son francamente agresivas. La cuestión es que Lupi viene pegándole a la señora desde hace rato y para colmo se sumó ahora Gerardo Romano. Donde sigan sumando más de estos talentosos actores, perfectamente podrían hacer una obra de teatro llamada Los Caballeros de la Mesa Redonda y en lugar del rey Arturo tenemos a la reina madre de la tele. Hubo expresiones de Mirta que generaron también mucha polémica, ¿no? Con, calificando a la presidenta. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Es una dictadura? Sí señor, sí señor. Es terrible, es terrible. Es una mujer, es una dictadora, es una dictadora. Haciendo una comparación de unión de políticos con el pasado, cuando se unieron los grandes líderes en contra del nazismo. Deberá imitar a Churchill y Roosevelt, que no sentían afinidad con Stalin, pero debieron aliarse con él para vencer a la Alemania de Hitler. ¿Qué opinas de eso? Y vos sabés que Mirta tradicionalmente es una persona que es, puedo decirlo en barrio o en serio, es mataputo o homofóbica. Su postura discriminatoria, y es discriminatoria desde el punto de vista de la orientación sexual y desde el punto de vista clasista, decir en un programa de televisión, un comunicador, que el doctor, el general Videla, se tenía los ojos humedecidos por el llanto pobre que él también se alegraba. Yo para ver el último partido, todos llorábamos, hombres, mujeres, hombres, el presidente lloraba. Y el presidente Videla también con la animación. Yo lo estoy contando ahora, chivo. Y darle letra a semejante asesino, hijo de mil putos, es francamente... Bueno, pero Mirta también cuando fue lo de Malvinas, que hicieron aquella presentación de aquellas 24 horas de Malvinas, o 48 horas que se recaduraba Guita, yo lloraba por esa guerra. La verdad que una persona tan rica que tiene un compromiso con su patria, donar un saco viejo, una baratija, para la guerra, es un acto por la galería, y además es un acto de apoyo a la dictadura y al militarismo. Por suerte la que se sumó, pero en este caso para defender el mancillado honor de Mirta, fue otra diva que tiene nuestra baqueteada faranduloca. Nos referimos a Susana Jiménez, nada menos. Sí, doña. Vio las crías y ellas se amontonan soltas. Me parece que está más allá de bien y del mal, para resumir. Y dice lo que se le pasa por la cabeza, y está bien porque no lo hace de una forma agresiva. Simplemente está exponiendo sus opiniones como hace todo el mundo. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, una dictadura. Hace rato que dio vuelta su carrera de las rositas rococorrosadas, que es una periodista, sin serlo, es una mujer de una opinión fuerte y de una carrera increíble con todo el derecho a opinar. ¿Qué opinas, Susana Jiménez? Bueno, la meto en el pelotón de la gente que... Mira, a ver. ¿Puedo ser grosero un segundo? No, 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 no hable. Fisiológicamente, hay gente que cae por la boca. ¿Vamos a repetirla? Fisiológicamente, hay gente que cae por la boca. Las cosas que dicen de Mirta eran... Yo no sé si deberíamos reproducirlas, mirá lo que te digo. Es fuerte. Pero bueno, Mirta siempre dice, peor que no hablen. Nos estamos haciendo eco, vos decís. Peor que te olviden, ¿no? Sí, eso es lo peor que te puede pasar. ¿Qué te pare? Que la olviden. Yo no sé si estoy de acuerdo con la frase esa, mejor que hablen de uno antes que no digan nada. No. No, no, que hablen así no. No importa que no hay más. Lo que importa es que hablen. No, no. Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen... Es el lema de varias divas de la televisión. Ah, ¿te pusiste los zapatos? Sí, sí. Llegué en zapatillas, pero tuve poquito de tiempo. Igual algunas opiniones son realmente injustas. ¿Qué cara? Estás hecha de la vida. Sí, no. Dice que hoy no se peinó. No se peinó. No se peinó. No se peinó. Oye, Milita, ¿qué? ¿Qué? Están embarazadas. Son injustos con Mirta. Algo más feo no hay. No. No. ¿Sabes qué es lo que es un injusto con Mirta? Sí, no hay de previsión al menos. Porque solo se concentra en ella y no en lo que dice. A ver, evidentemente no están de acuerdo con lo que dice. Pero no dedican ni 10 segundos a discutir lo que dijo. Le apuntan a ella. A esa persona. Pero no se puede analizar en el contexto de Mirta que pasaron hace 30 años atrás, chicos. Pero para lo de Román. No se dice hace 30 años atrás. Bueno, 30 años atrás. 30 años atrás. Mirta. Guardar en la frasada por la ruta. ¿Facilitación? Opinen, cheque este. Se juntan a la abogada. Se juntan a la abogada. Se juntan a la abogada. ¿Cómo? A la abogada. Ay, qué bueno. ¿Qué dice, doctora? Se hubo un montón. ¿Está complicado? Uy, no. Alguna escucha. Hay una escucha que según Jacobo fueron obtenidas de manera ilegal porque él no sabía que lo estaban grabando y él dijo que es una ficción. Es una broma. Es una broma. Y si no sería una escucha o no. Que era broma. No, pero las escuchas son ordenadas por el juez. Claro. O no puede hacer una escucha propia. Deliberadamente. Yo antes de dormir tengo que... Me quedo ahí chiquito esto de mimar un poco a la frasada. Ah, ¿viste la mantita? Con tu amigo que llegaba a las 5 de la mañana. La muerdo un poco. Escúchame. Tu amigo que llegaba a las 5 de la mañana. Y mi viejo me decía... Que te lo cuido de esta casa. Apagame salud. Apagame salud. No puedes seguir viviendo esta obra vago de mierda. Desde que fue bautizado Chisito que Jacobo Winograd no recibía un cimbronazo como esta denuncia de una inocente señorita que asegura que el mediático Gritón la habría incentivado a mejorar su incipiente vocación felina, ¿viste? Para colmo, en la era de la más descarnada tecnología, el único que no se enteró de que ahora te graban hasta lo que hablás dormido es Jacobo. Jacobo se contacta o lo contactan a través de Antonella con una chica que se llama Connie Abba. Fíjate esto. ¿Saben qué zorros? A mí a la noche me agarran mucho antojo dulce leche. Y hace una denuncia ante la justicia federal por trata de personas. Por trata de personas. Porque en las escuchas telefónicas ella dice que Jacobo le ofrece prostituirla. Dios lo bendita. Si te hace falta Lola o algo, lo hablamos. Si hay que hacer algo estético, hablamos. Yo lo comisario jajano. Que no es doctor, este carnicero. Yo preparo minas, mi amor. Yo preparo minas, mi amor. ¿Yo en seis meses me puedo comprar un departamento? ¿Ocho meses o un año puedo tener? Sí, señor. Esa es la actitud. Bueno, mirá. Yo quería probar. Mirá que si no, no hago nada. Porque yo no me puedo quemar tampoco. ¿Cómo probar? Imagínate. Pero si yo no estoy y no pruebo que vos te deseas apta, no lo voy a hacer. Vamos a repetirla. Pero si yo no estoy y no pruebo que vos te deseas apta, no lo voy a hacer. Lo mejor hay que enseñarte un montón de cosas para que sepas atender a la persona para ganar la plata que vos querés. Y enseñarte todo. Yo preparé muchas minas. Te quiero preparar a vos. Está hasta los huevos. ¿Qué quería conocer los huevos? Por la boya de prensa. Dos más dos son cuatro. La tierra redonda corta la bocha. Dos años pasan, gorda, tres, una hija. Pero en ningún lugar pagan mucho. Yo no sé dónde hacen la plata grande estas chicas. Imagínate. Gateando, gorda. Me extraño. Gateando, gorda. Me extraño. ¡Oh, Dios! Yo sabía que estábamos hablando cuando me habían dicho, te quieres hacer una cama. Yo sabía. Lo que no sabía que me iban a grabar. Es una sinvergüenzada. Cuando la conozco yo. ¿Qué cosa? Se puso a bailar el bombacha. Esa se recontró la guanta. Una me dice, ¿qué es prostitución? ¿Qué es sexo? Cuando trabaja, cuando era, dice que la abogada dijo que hace películas eróticas. Te digo a la gente que se quiera meter en YouTube o en Google. En YouTube. No por Face. En YouTube. No por Face. ¡Basta! Arroba, con y a, bajot. No son eróticas. Es películas pornográficas. Mi hermana. ¿Todas ratean? Todas, todas. Si vos sabés que sí. ¿A ti? O sea, dije a Antonio si querías mi cojo. Y mi cojo y yo te recancó, vos si hay plata clave, no sé. Ah, pero yo no me imagino. ¿Cuánta plata se puede hacer? A las chicas involucradas es todo mentira. El audio es todo mentiroso. Yo no le estaba jodiendo. Yo no le estaba jodiendo. Esto es gracioso. Y como en todo despelote mediático que se precie de tal no puede faltar la figura legal, una aboga se materializó telefónicamente para ponerle un poco de sal y pimienta a una causa que pone al bueno de Jacobo contra las cuerdas. Buah, esperemos que no haya que tirarle la toalla. Perdón, yo estoy hace 30 años medio. Siempre se cuelgan el que tiene el éxito. La primera denuncia que tengo por Proxeneta. Trata de persona. Es muy grave esto. Yo también tengo una hija y ni una menos. Y estoy a favor de ni una menos y en contra de violencia de género. Nunca le levanté la mano a una mujer. Es cierto. Yo quiero que a mí me condene la justicia, no la televisión. La televisión es una máquina de picar carne. Y ella lo que está haciendo ahora es un show mediático, hacerse conocer. Me hicieron una cama y esta chica quiere fama y quiere prensa. Es pescado podrido, mi vida. Demuéstreme la justicia, que yo soy Proxeneta, que tengo una trata de persona, que mandé mujeres al exterior. Usted no puede probar nada. Usted es una maleducada. Se irrita. Se le suelta la cadena. Se suelta la cadena. Demuéstreme los trados judiciales. Demuéstremelo con la justicia. La justicia lo va a determinar. Toma pavos. Yo con usted no me voy a cruzar, porque no voy a entrar en el conventillo. Usted no la conocía a nadie. Usted apareció en los medios de trabajo. Ella empezó a chichonear un poco. La denuncia es muy grave. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Bueno, espero que cuando termine el fallo, pida perdón. Pero tengo las bolas llenas. No debí de la investigación, no debí de la causa. ¿Cómo te quedó eso? Que me condene la justicia. Que me condene los organismos que me tienen. No usted, doctora. El perro, el largo. No se deje de salir en cámara, Jacobo, porque la verdad que está desviando la investigación. Está metiendo a mucha gente en el medio. Yo no metí a nadie. La justicia no es influenciable por los medios. Perdón, doctora, yo no meto a nadie. La pelota no se mancha. Usted no la conocía a nadie. No le sigo, lo tiene que hacer a boda. Y Paola cuide sus palabras también. Usted también, porque usted ayer me dijo que yo trabajaba como gato. Hola, doctora. Le di a uno, le di a uno. Yo no discuto. Usted va a tener que demostrar a la justicia que yo soy un proxeneta, que manejo una red de mujeres, que estoy en la trata de personas, que estoy en la violencia de género. Demuéstremelo. El pez por la boca muere. ¡Como vos! Yo soy artista del propio destino. Yo soy culpable de esto. ¿Y sí? Por haber permitido a 22 años marcar una fantasía que no es verdad. Nunca ven ni mujeres y me decían, dale más ingredientes, es televisión, es show. Perdón, no sabía, me metí en un guilón impresionante. ¿Dónde me...? ¿Qué? 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 Yo no me considero a Einstein. ¿Vamos a repetirla? Yo no me considero a Einstein. Ok, pero tampoco soy un tarado. Si yo pensaba que me estaba grabando, puedo hablar de 200 mujeres, puedo decir toda la valoridad de que dije... ¿Vos sospechabas que te estaba grabando? No. No, claro. Aparte inventé todo lo del audio. ¿Qué le querías el juego? Quería ficción, no hay ficción. ¡Aguante la ficción, carajo! Si es cierto que la chirusa en cuestión solo quiere cartonear un poco de cámara, no sabemos. Y como bien dice Jacobo, si hay algo por lo que condenarlo, que lo condene la justicia. A propósito, Jacobo, lo de billetero Matagalán, ¿lo sacaste del manual de cómo ser un gato perfecto? Bueno, da la impresión que toda la grabación fue hecha como para sacarle las declaraciones a Jacobo Winograd. Como él dice, y si vamos a creerle, no tendrá ninguna denuncia en toda su vida sobre proxenetismo y demás. Nunca se habló de una denuncia. No, nunca se habló. A veces vieron que se allana una casa particular donde se descubre que hacían trabajar a 10 mujeres en la peor condición. En los talleres. En estas chicas que vinieron, no, no. No, no, en el centro de la participación. Muchas a las que trajeron engañadas de un país limítrofe o un país hermano de Latinoamérica, diciéndoles que iban a hacer otra cosa. A veces casi en una situación casi de secuestro. Sí, sí, y de claritud. Y son realmente hechos abominables. Nunca, vamos, uno sabe que per se, sui generis, está como aceptado que la prostitución VIP del microcentro de Recoleta está aceptada. Porque esa no es una mujer esclavizada, parece ser. A veces, en general tienen su propio departamento, ganan las cifras que sugiere Jacobo en esa charla telefónica. Es verdad. Por lo cual, no parece que ellas quieran ser molestadas. Te di una cosa. Ese nivel. Claro. La mujer que ejerce la prostitución en su propio departamento y por cuenta propia no es delito, principalmente. Yo le hice una gran cuenta. Yo le hice una secretaria de las trabajadoras sexuales y ellas dicen que, la verdad, quieren esa libertad. Si sos mayor de edad y es una decisión propia, quieren esa libertad para hacerlo. Claro. Nuestras leyes dicen que la facilitación a la prostitución, chicas que son de alguna forma obligadas y demás, tendrá que demostrar la abogada de esta chica que la chica no solo se le facilitó desde la información, sino que se la orientó y se la... No, tiene que mediar engaño, coacción y medios que sean mucho más fuertes que solamente informarle y contarle. Me parece a mí que la prueba va a ser bastante difícil, en este caso sobre todo. Jacobo dice, vean, ahí veíamos un fragmentito de un video erótico de la chica, vean porque hay hasta videos porno de ella, como haciendo un descargo. No creo que eso alcance como descargo la actitud o la profesión o el oficio de la chica. No lo sé. No lo sé, capaz que el abogado de Jacobo dice, Bueno, doctor, pero mire, estamos hablando de una señorita que no ejerce la prostitución, pero está en un nivel artístico, no lo sé. Pero será un caso testigo interesante. ¿Y es menor de edad? A ver qué dice la justicia. No, no es menor de edad. No, menor de edad no es. Pero, como dice Maglietti, la prostitución en sí misma no está penada. Sí, quien la facilite de alguna forma. Ahora, no sé si un juego va a decir, bueno, Jacobo Buenodad facilitó que esta chica se haga prostituta y la condenó a esta vida. Es tan sindicalizada. No, cada chica le pregunta cosas a él. ¿Cómo hacen para ganar plata? ¿Cómo es tan fácil? ¿Qué sé yo? Y él le dice, pero no es que él le dice, bueno, vení a laburar conmigo que yo te voy a hacer ganar plata. Él le cuenta y ella pregunta. No sé, pero en algún momento de la conversación él le dice, bueno, yo, si vos necesitás hacerte alguna operación estética, lo hablamos. Ya se habían encontrado en esa comunicación, ya se habían encontrado personalmente. Sí, que te hace una cirugía. Muy bien, qué situación delicada. Muy delicada, muy delicada. Lo de este hombre, la foto, no tiene una foto familiar. Y no está vestido en ninguna tampoco. Está siempre medio desnudo. ¿Vos te reís? Es un tema... No, pero vos viste la foto. No, las fotos son... Tampoco es para reír. Te lo quiero mostrar a mi papá. ¿Cómo haces para mostrar a la nena? Bueno, es un fisicoculturista y lo que pasa es que... Sí, pero fisicoculturista nunca se viste. No, sí, se viste de custodio en el casamiento... ¿De cuándo te acuerdas? Ahí lo vimos vestido. Se le vio solamente el cobote. Todas las fotos están en zumba. Sí, sí, en zumba. Siempre en verano se saca fotos o durante todo el año. Y todo el año. No es por criticar, porque ahí estamos hablando de tronco. Este hombre no tiene frío. Pero tiene que estar media parada. Esto que era frío. ¿Qué es eso? No, 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 es un tema delicado. Vamos a ver. El escandaloso caso que golpea a la familia Nara detonó en Wanda, quien finalmente hizo público un escueto comunicado en referencia a su tío, acusado de abuso. Un caso cuyos detalles sorprenden e indignas. En un periodo de tiempo no determinado aún, pero que se extiende al menos desde el año 2012 hasta julio de 2015, el aquí imputado abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de la menor, caso 1, desde que aquella contaba con 9 años de edad, a quien tocaba en forma reiterada, no voy a entrar en detalles, todo acontecía de modo invariable en el domicilio del acusado y además en la embarcación llamada Mirage, que en fecha no determinada aún, pero en el mes de julio de 2014, le falta el día, no lo puede recordar con precisión la víctima, el imputado Carlos Colósimo pretendió abusar sexualmente de esta menor, que es la misma que lo denuncia por abusos en la casa y por abusos en el Mirage, cuando esta menor se encontraba en el domicilio del acusado en Bulón, la interceptó al salir del baño, la tomó por la fuerza valiéndose de la diferencia de tamaño, la tomó por la fuerza valiéndose de la diferencia de tamaño, la arrastró hasta su dormitorio, la arrojó sobre la cama, la desvistió, la intentó acceder carnalmente, pero como la menor pedía auxilio, la silenció, pero no logró consumar el ataque, porque llegaron a la casa la esposa de Colósimo y su hija, el imputado abusó sexualmente de otra menor, caso 2, amiga de su hija también, como la otra nena, a quien tocó en sus partes íntimas, hasta ahí, en el domicilio, y en al menos dos ocasiones cuando fueron a navegar en la embarcación Mirage. Hay dos casos por ahora, solamente dos testimonios, ya alcanzan y sobran. En realidad hay seis denuncias, pero esas cuatro que quedan, todavía no se hizo en la cámara, que es él, habrá que ver qué cuentan las chicas. Wanda se ha expresado... Hermetismo total de toda la familia, sobre todo de Nora, que es hermana de Carlos, la que sí hizo alguna declaración, fue Wanda Nara, lo hizo a través de su abogada, Diana Rosenfeld, que dijo que realmente si su tío era culpable tenía que ir preso. Que dijo que realmente si su tío era culpable tenía que ir preso. Están evaluando hacer presentaciones por más casos... Y el problema es con la propia hija. También del mismo ámbito, que es el colegio. Así que van a ser más de tres casos, tengo entendido. Otra cuestión es, están investigando si por ahí la hija no es una víctima más. Hoy habló Wanda, y entre todas las cosas que dijo, fue que no esperaba nada de esto, realmente no lo puedo creer, puso, aseguró que jamás hubiese esperado esta acción de parte de su tío. Ante la terrible noticia que da cuenta de las acusaciones contra mi tío Carlos Colósimo, hermano de mi madre, quiero aclarar que ni mi marido ni yo avalamos ningún comportamiento obsceno. Somos ajenos a la conducta de quien está siendo acusado. Quiero aclarar que me llena de dolor y angustia todo lo que está ocurriendo. Espero de todo corazón que la verdad salga a la luz, y si fuera culpable, que la justicia condene el delito cometido. Sin dudas, luego de quedar involucrada indirectamente en este terrible asunto, la siempre polémica Wanda optó esta vez por guardar el alto perfil mediático al que nos tiene acostumbrados. Bueno, vamos a ver. Es difícil, lo dijimos el otro día, probar ese tipo de cuestiones porque son muy delicadas. Son muy delicadas. Pero hoy aparentemente se sumaban más denuncias. Sí, hay más denuncias. Están pidiendo que se... Qué delicado debe ser. Y las chiquitas hablaron en cámara GESEL. Ah, pero me imagino los papás preguntando, porque esos son grupos, viste, de todo un grado, preguntando, vos si ibas a la... vos que ibas, acordate, hacés memoria. Tu hija hace la denuncia. Al día siguiente, ¿qué haces? ¿La dejás en el colegio? ¿La cambiás de colegio? No, le chocás el timbre al tipo. No, el tipo está... ¿Eh? Por estas horas no está en la calle. ¿Y qué vas a ir a la cara? La dejás en el colegio. La dejás en el colegio. La primera reacción, ¿cuál es? Yo la dejaría en el colegio. La dejás en el colegio. Yo la dejaría en el colegio porque el colegio se portó bien. Porque además son... Y porque el colegio va a cuidar que no sea objeto del colegio. El colegio se debe ser creer. La maestra se portó bien también. Si hubiera una criatura que haya vivido esto, por supuesto la prevendría de todo esta cosa mediática, que la vea nada, si puedo. Nada. Igual todo le llega, por redes sociales, como sea le llega. Pero es un tema delicado cuidar el chiquito, una vez que ya pasó, independientemente de que vos querés justicia, si esto fue así, vos querés prevenir la cabeza de tu chiquito. No, y además querés evitar, si esto fuera cierto, querés evitar que más nenas caigan en manos de alguien así. Obvio. Pero el colegio se ha vuelto muy bien. No, siempre la verdad es que son criaturas... Que no le quede una cosa de conflicto. Pero son nenas grandes, son nenas, pero son nombres de 11. No, porque los actos no se pudo evitar. Esto no ocurrió en un jardín de infancia, no podés decirlo. No, pero era más chiquito. Acá yo creo que con la complejidad del tema iría alguien que se haya preparado para tratarlo debidamente. Pero lo que sí yo lo acompañaría es con que ella no es culpable, el nene, o en este caso las nenas, que no son culpables. Para mí es mucha teoría, chiquito. Eso es lo primero que dice la psicóloga. Bueno, para mí es mucha teoría. Esa es la hija de la... Claro, lo que dijimos ayer. No, perdón, nada más lo que dijimos ayer. Vos tenés hija mujer, yo también. Digo, es mucha teoría lo que estamos hablando. Si vos te enterás mañana, ojalá que nunca, que pase un caso así con tu hija... En los medios de comunicación. No, ya sé, ya sé. No se puede plantear nada. ¿Qué haría yo si me pasa? No, no, pero llamás a la policía. Si te violan un... No, no, no porque... No, pero por eso digo, yo te llamás a la policía. Voy a contar algo que aprendí a los 16 años, ¿sí? Un caso personal, un acto de inseguridad, un hecho de inseguridad se llevó a un ser querido, muy querido mío, muy querido, muy cercano. El asesino dio la fuga. A los años apareció. Y le avisaron a su mujer, mi tía, le avisaron que lo habían encontrado. ¿Preso? No. ¿Querés ir vos? ¿O querés que...? Le avisaron. Sí, sí. Y mi tía dijo, si yo le aviso a mi hijo y a mi sobrino, que sabemos dónde está, además de no tener a mi marido, no tengo ni a mi hijo ni a mi sobrino, porque los tengo presos. Tenés razón. Y fue a la justicia. La actitud muy sabia. Hay grupos que trabajan para la familia, para el colegio. Hoy en día tenés muchas opciones. No tenés que convertir lo malo en bueno. No hay necesidad. Sí, pero eso es un pensamiento. Nada, nada como la familia, pero también la familia apoyada. Y los papás son piolas. Vamos a ver cómo sigue. Luisito Grimaldi, un colega. Sí, amigo. Dice, cuida la energía, Beto. Se nota que hoy estás haciendo un sacrificio. Cuidate. ¿Ves? Vamos a ver ahí por el frío. Vamos a ver. Por el frío. También ese aspecto. Él lo ha vivido. Por eso sabe. Es el aspecto de linchera. Sí, me dio y le dio la lástima. Yo recibiendo muestras de apoyo, solidaridad. No, la tiene que ir a la licitura. ¿Cómo, cómo, Beto? ¿Cómo está? ¿Y puede? ¿No se conductó? Un tecito con miel. Pero con mi profesión, la voz y la... Yo la escuché a Di diciendo, sube del aire acondicionado. Yo la escuché. Te creo, te creo. Sí, menos 10, hijo. No, va que Messi le dan el premio al mejor jugador europeo. Se lo va a la Cristiano Ronaldo. Ronaldo con cara de... ¿Y qué dice Messi? Estoy tan acostumbrado a que me maten. Y mucha gente se sorprendió. ¿Qué quiere decir? Más de lo que me mataron, no me van a matar. Y acá estoy... Y mientras me sigan llamando, seguiré yendo. Bien. Ahí está feliz. No, es que no esté la canción del perro. No, Beto. Para el que canta ahí con el sombrerito. Esperemos, esperemos... Para el que dice que es el perro que se llama... No, esperemos que los editores no hayan puesto esa canción para que no se nos quede gastón. Y seguro que será... No, no, no. La del perro que se llama Messi. Vamos a ver. ¡Abre! ¡Santro es mi vida! Mientras por estas pampas muchos se empeñan en cuestionarlo, Lionel Messi sigue cosechando premios a fuerza de gambetas y goles. Ahora fue destacado como el mejor jugador de Europa y recibió su trofeo en la mismísima trucha del derrotado Cristiano Ronaldo que masticó caramelito débil y satroche y moche. Al toque la pulga ratificó que va a seguir jugando nomás en la selección. Así que parece que tendremos Messi para rato, mal que despese alguno, ¿no? Vamos a ver cómo fue elegido Leo Messi como mejor jugador de Europa. Toma pa' vos. Lionel Messi. ¡La p*** que me parió! ¡La p*** que me parió! Mucha alegría. Y se nota mucho. Agradecer a todos, sobre todo a mis compañeros. Creo que hoy nosotros dos somos una representación de todo el vestuario que sin el objetivo de todo este año ninguno de los dos estaríamos acá. Así que es esto de todo. ¡Tis la conchita! Cuatro ganas de oro, tres ya de Europa. ¡Abarrico! Bueno, feliz, feliz de empezar así esta temporada. Contento de cómo terminó la temporada pasada y ojalá en esta temporada podamos repetir algo parecido. Fracasaste durante todo el año, no ganaste una copa ni derecha. Lo que hice es fuerte, es fuerte. Messi en la selección. ¡No! Sí, sí. ¿Castín? Yo nunca dije que no iba a ir, más de lo que me mataron no me van a matar, así que fue duro. Es verdad. Fue duro. Es duro, ¿eh? Ya estoy acostumbrado. Bueno, pero vamos por más, vamos por más fútbol en la selección. Sí, obvio. Yo tengo. Eh, ahora ya mi historia se voy a estar, así que... Yo tengo. Mientras el técnico me cite, yo voy a seguir siendo presente. Yo tengo un perro que se llama Messi. ¡Basta! ¡Qué jugadito de Messi! Tira la copa, se lleva de uno entre el área, va a jugar de Messi. ¡Es el rey del puto! ¡Qué brazo! ¡Gol! 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 Biglia, la metió para Messi, está habilitado. ¡Ahí va Messi! ¡Señoras y señores! Yo nunca dije que no iba a ir. Más de lo que me mataron no me van a matar, así que... Yo tengo. No puedo creer que siquiera haya duda de algo en todo esto. Ese pibe es un monstruo. Yo tengo. Viene, juega absolutamente todo lo que hay por jugar y encima nos llevó a las finales de los últimos dos campeonatos. Yo tengo. Lo que pasa es que es una manga de editores que no están bien. De la producción. De la producción. De la producción. ¡Claro! ¡Parece! ¡Parece! Lo que me mataron no me van a matar, así que... ¿Se victimiza este chico? Pues es que no entiendo. ¿Qué parte de esto no entiende? Más honras, respeto, loas y halagos que Messi en la Argentina. ¿Alguien ha tenido? Creo que se equivocó. Creo. ¿Y acá no? ¿En Kenia, por ejemplo? ¿Dónde no se lanza jabalina? ¿En Kenia lo halaban más que en Argentina? ¿Va a haber un crimen ahí? ¿Uno lanza jabalina en Kenia? ¿Uno solo? Si es un censo, hay un solo lanzador de jabalina. ¿Dónde crees eso que estás, eh? Sos gracioso. Si te querés hacer gracioso, decímelo y después seguimos la charla. ¿En el único momento? ¿Te quedaste calentado? No, no es calentura, es una boludez. ¿Qué querés que te diga? ¿Acá lo matamos? ¿Y quién lo mata? ¡Todo! ¿Vas a desconocer que lo matan? ¿Qué critican? Carabajal lo matan. Él. A ver, Carabajal. ¡Sos terrible, eh! No le gusta, no le gusta, gana 500 millones de euros. No, no, tiene un problema de envidia. ¿Qué tiene que ver? Son todos ricos, con lo cual ninguno tiene un problema de... Claro, cuando uno tiene hambre, pero es objetivo, ahí está el tema. Es verifico, ¿no? Messi quisiera tener otro nivel de juego en la selección y creo que no le pasan la bola. ¡Uop! ¡Saltrota! Lo ponen en puestos que a él no le gustan. Digo, hay algo que pasa con el equipo y creo que hay envidia. Con Europa a sus pies, Messi renueva su convicción de seguir vistiendo la celeste y blanca para tratar de ganar algo alguna vez con la selección. Y como su figura divide claramente las aguas, mientras uno se preguntan ¿Qué necesidad hay de darle con un caño a semejante crack? Otro no ve en la hora de que se quede en Barcelona con todos sus premios y deje vacante la 10 del equipo nacional. Saluda pelotudo, pero hay un montón. ¡Le pega Messi! ¡Gol! ¡Aca está Messi! ¡Le pegó! ¡Va a ser campeón argentino! ¡Messi! Messi das pena, solo festejas con el Barça, demostra en los mundiales, pecho frío, muerto, fracasado, cagaste todo en la final del mundo. ¡Argentina! Hoy, 28 de agosto, se cumplen 11 años de la medalla dorada del básquet en Atenas. ¡Básquet de fútbol! En Atenas. Y del fútbol también, pero digamos, la gesta deportiva de aquel equipo de básquet argentino es la más importante en la historia del deporte nacional. Claro. Sí, porque es un deporte colectivo, porque se le ganó al local, a Grecia, se le ganó a un Durentim, donde estaban Tim Duncan y Lebron James, entre otros. ¡Eh! Y se ganó el Olimpico, que nunca fue pensado jamás en el barco. El mejor jugador de ese torneo fue Manuel Sinóbili, que integra el Olimpo de los deportistas argentinos. Y dice lo que dice Messi. Eso me encanta, me encanta. ¡Mirá si le vamos a hacer caso a este muchacho de Borronca! ¡Pero por qué trecracen! ¡Guau, guau, guau! Al imbécil ese que envite una palabra con la Argentina. Un grande cinémico de fútbol no sabe nada. ¡No, no sabe nada! Bueno, mirá qué linda nota con Callejo. Me vas a hacer llorar, Mariana, ya. Estoy durmiendo, me muero. Mirá, Mariana. Mirá, tan chiquitita. Sí. Todo lo que la deseaste. Tan chiquitita y tan hermosa. ¡Oh, me hace llorar! No, te aviso que todos nos lloramos todos, ¿eh? Con esto, todos. La primera vez que la tuviste en brazos, ¿qué sentiste? No podía parar de llorar, Mariana. Lloro, lloro todo el tiempo. Sí. Pero de alegría, de felicidad, de... No sé, es inexplicable, qué sé yo. Después del parto, ¿cómo fue? Volviste a la habitación, te la dieron enseguida. Sí, yo pedí que me la dieran enseguida, sí, sí. El primer día no la quería alargar. Claro. No quería que se la lleven a la... A la nación, loca. ¿Viste miedo durante el embarazo? No. 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 No es que no lo tuve. Yo creo que en la vida uno tiene que... Que aprender a atravesarlo. Porque el miedo paraliza. Si hubiese tenido miedo, creo que no llegaba a ningún lado. Tuve mucho miedo antes, durante la búsqueda, muchas idas y vueltas, sub y bajas. Pero cuando me dijeron que era positivo, ahí dije, no, no. Yo tengo que ser una luz y sacar luz de donde sea y transmitirle a Giovanna toda la seguridad. Gracias a Dios, tuve la... me dejé en manos de la ciencia porque eso es lo que permitió que hoy esté Giovanna conmigo. Creí mucho en este equipo de médicos y me cuidaron un montón. Yo obviamente tuve más controles que otra mamá, pero nada más que eso. Hay algo especial que pasa con la presencia, ¿no? De la mamá de uno cuando nace un hijo. Toma otra dimensión. Ay, me emociono yo. Te veo a vos y me emociono yo. Toma otra dimensión la figura de la madre. Me imagino que habrás pensado mucho en ella, ¿no? Ay, perdón. Estamos llorando todo. Es mi mamá, tiene mucho que ver con esto. Yo admiraba profundamente a mi madre y a través de ella a todas las madres del mundo. Siempre admiré a las mamás. Yo creo que mi mamá tiene mucho que ver en este milagro porque es un milagro. Estaba leyendo... Y los milagros existen. ¿Cómo descubriste que tenías tromofilia? Eh, bueno, yo venía perdiendo embarazos no seguidos a través de los años. ¿Cómo es perder un embarazo? Tremendo. Es una frustración muy fuerte. Y es intransferible, ¿no? Porque por más que te quieran consolar... Nada. Como que es algo que no... Y es algo que vos registrás en tu cuerpo y te queda para siempre. Mirá lo que es, Giovanna, por Dios, mirá lo que es. Es una heparinita. Nosotros decimos heparinita. Y es un ángel y... Y todo salió tan bien y me sentí tan bien y se puede, se puede. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Bueno, merecía. Y mañana será un adolescente que no te habla. ¡Qué injusticia! Yo me emociono todo porque tengo a mi hija que no me habla. Pero mientras que la disfruta. No, obvio. Esta etapa era más linda. Ahora no te amora. Se vuelven grandes y son monstruos. ¡Qué augurio! Edita Banco, Edita Hermida. Con despegar.com llegan los días de descuento. Juramos, chicos, teníamos el póster del equipo favorito en la habitación. La figurita. Sí, la figurita. Como mucho la carpeta forrada de secretario con la banda favorita. Un poco en la entrada un boliche. El cuadro del ídolo. Sí, ahora se lo tatúan, lo llevan en la pieza. Se hacen firmar acá y te lo tatúas. Tampoco está mal. Sí. Pero tenés que tener el ídolo toda la vida. Sí, algunos dibujos son... Es que es ídolo de chico, es ídolo para toda la vida. Yo tengo un amigo, mi personal trainer, vamos a decirlo. Se hizo Marcelo. Sí. Bono. Bono. Mirá, tiene onda, Bono. Bono lo firmó. Sí. Es Bono. Sí. Digamos, ¿hasta dónde podés tatuar? Sí. Escuchame, se entiende la pregunta. Si a vos te hubiera firmado Batman de chiquito. ¿Bad and West? Sí. Eh, oye. ¿Te agarrás de chiquito? ¿Me haces el murcielaguito? No, 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 no. ¿Quiénes somos nosotros para jugar? Es una señora de una señorita. Sí. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Por ejemplo... ¡Sandro es mi vida! ¡Sandro! ¡Sandro sí! ¡Sandro, Sandro! Yo Sandro sí. ¿Julian Weiss, con todo cariño? No, digamos. Es un ídolo, pero ¿entendés? Digamos, hasta... Pero, ¿por qué? Iván de Pineda. Iván de Pineda. ¡No! ¡Pero cada uno tiene su vida! ¡No! ¿Por qué vamos a jugar nosotros? ¿Quién puede ser? Tiene que llenar una escena. Tiene que llenar una escena. Depende de la generación. Para nosotros ponen un Batman. Paul. Para más jóvenes un Weiss. Paul Mcgadney. ¿Un gran rey? Me firma. Paul en el recital. Ahora, en los recitales que hace, suben tres personas del público y él le firma donde las personas quieran y van y se tatúan. ¡Perdón, la princesita! Tiene un montón de chicas tatuadas. ¿Qué están diciendo de viejos? ¡Ponele! El Beto Alonso. ¡Ponele! 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 Maradona para muchos. Lo que están diciendo de viejos. ¿Por qué no nos hicimos firmar por un mesito nosotros que lo tuvimos al lado? ¿Sabes que yo ahora a fin de año... Le mandamos un saludo a la familia Messi que nos está bien. A todos querían ser un amor. Celia y Jorge. Sí, vos tenés tu camiseta firmadita por Messi. La camiseta firmada y el video donde le enseño a definir al primer palo. ¡Pero lo hizo! Tenés que hablarle más seguido. Tenés que hablarle más seguido. No sé viajar en cualquier momento. Ahora no que juegan con Ríos. Vos podés hablar de una motivacional. Vos tenés que hablar de una motivacional. ¿Vos te tatuarías a alguien, nena? Acá. ¿Qué? ¿Dónde no? Enseguida va... Veto Caché. Tomá, para vos. Veto Caché. Ve que perdiste, chispa. Vos cuando... Hace unos años. Vos enseguida... ¡Ay! Ves que me pegó para acá. Se hamburguesó. No me pegó más a mí porque estoy cansada que me cortes el rostro. Esto es como lo de los matrimonios, querida. ¿Yo perdí el interés o vos hiciste que pierda el interés? ¡No! Pero yo no estoy cansada de interés. Y no me da nada de hablar con vos. Vos me hablás, me hablás y yo no te cojo. No, pero ¿sabés qué? Es una trampa. Porque se acaba de quemar las lolas. Y entonces se le va a ir la piel. ¿Para qué se va a dar tu agua? ¡Está sufriendo! ¡Está novia! ¡Está novia! ¡Está novia! ¡Me quemé con agua hirviendo, nena! ¡Ya pasó tu mamá! ¡Ya pasó tu mamá! ¡Ay, por favor, avisá! ¡Está sufriendo! Intenté cocinar hoy. Este fue el resultado. ¡Para, para, para! ¡No, tengo el rojo! Yo tengo la foto de la teta de Magneti, que madre. Es un interés médico. Sí, tengo la foto. Sí, necesito que me la curen. Fuera de broma, ¿la silicona no corre peligro? Tuve miedo, sí, pero debería hablar con un cirujano. ¡Ah! ¡No! ¡Tuve miedo! ¿Es como el huevo que cocida y cruda es diferente la silicona? ¡Es que me asusté y pedí! Bueno, está buscando la foto de la Lola. ¡Quemadita, que la tiene él! ¡Acá está! Mirá estos fanáticos, mientras. Dicen que sobre gustos no hay nada escrito, Doña, pero sobre el de este muchacho en particular valdría la pena dedicar un estudio. ¿A que no sabe qué se tatuó en el hombro el protagonista de este informe como si fuese lo más normal del mundo? ¿La imagen de Messi? No. ¿La lengua de los Stones? No. ¡Se estampó la jeta de... El verga, el largo. Eh, no. Iván de Pineda, para siempre. ¡Papá, grate, el número uno, Iván! ¿Sos el fan número uno de Iván de Pineda? ¿Es eso? Ahora sí. ¿Usted es boludo? Ninguno de los otros fans tiene un tatuaje, así que... Bueno, si alguien cree que es más fan que yo, que se lo tatúen. ¿Qué te pasa, vos, pibe? Se discutió con mis amigos, ¿no? En la mesa se discutió varias veces. ¡Hola, hola, 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 tu vieja! Todos me dijeron que estaba loco. ¿Sabés que no? Hacía una gran idea si no lo hacían ellos, ¿no? ¿Y sí? Había mucha gente que como que se enojaba, se indignaba y decías, ¡qué pilotudo! ¡Sos el pelotudo, boy! No sé, yo entiendo que te pareces una huevada y nunca lo harías. ¡Nunca lo harías! ¡Nunca! Cada uno, no sé. O sea, es un homenaje con buena onda, nada de psycho de eso y eso. ¡Aguan! Al principio pensamos que era una broma, que era algo divertido. La gente está loca. Pero bueno, fue una sorpresa. Me parece que si es una decisión bien tomada, consciente, bueno, enhorabuena. Es que sé, que sé, que sé. ¿Te animas a decirle algo a Federico que va a estar con tu cara en el hombro para toda la vida? Escuchen, escuchen. Fede, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la buena onda. A Créano de Brasil. La rajaron. Fue de atrás. No, me parece que ya estaba canchereando. Ahí está. No, pues esa no la tenía. Y ahí empezó. Esa no la tenía. La podría haber dejado cuadriplejo. Mira, ahí está. Se ríe. ¡No! ¿Sabés que esa foto que vi que te inspiraste la hicimos en uno de los viajes? Entre Buenos Aires y Johannesburg. A un pequeño pueblo que se llama Motobun. ¿Ah, sí? Habíamos salido muy temprano por la mañana para buscar trufas en el bosque. ¡Ay, sí! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Parte también de esa historia ahora va en el tatuaje. ¡Buenísimo! Y si bien lo de Iván de Pineda parece superar todos los límites de lo bizarro, cabe recordar que existe gente con un fanatismo más extremo. Pero qué barata está la tinta china por estos lugares, Doña. Este, digamos, está más parecido, la arriba, digamos, prácticamente, ¿no? Dos tatuajes de último y voy por el tercero. Eso me encanta, no me encanta. El tercero, sí. ¡Mirá, Freud, Freud! La mancha de... El sueño cuando son personas, que es muy complicado, muy complicado. Y puede haber más. Tu tatuaje, mostralo y contanos a quién te tatuaste. ¡Me estocas, Eva! La firma de Silvino Escudero. ¡No! ¡Me voy a morir a la copa! ¡Le pego un martillazo! Sil Escudero. Yo no puedo creer. ¿Qué mulata? Por la perrita. Exactamente. ¿Y cuánto...? ¿Tú haces que la idolatrás a Silvino? Más de cuatro años. Y puede haber más. ¡Vicky Cipollita! ¡Hay gente que no está bien! Una de las personas que en el verano nos amo. ¿Qué te pasó? ¡La c*** que me parió! ¿Cómo te vas a tatuar, Vicky Cipollita? Quiero hacer voguing conmigo. ¿Por qué? Y porque me gusta mucho. Tiene las tetas, ¿verdad? Bueno, el tetas. Y... es mi ídola. No, te pibes, no anda bien del bobo. Aunque el colmo de esta locura flor de piel es este patético garrón que se comió un fan, que seguramente todavía debe estar lamentando. ¡Una sierra eléctrica para el muchacho, por favor! ¿Cómo estás, querido? ¿Qué pasó? ¡Con la mierda! Me cacharon re mal todo. Todo Argentina. ¿Pero estás mal con esto? Yo conmigo la firma de Pablito. Sí. Y él me la regaló todo. Y después me saltó diciendo que no era la firma. ¿De dónde sacaste la firma vos? Me la dio una tía de él. Listo, gracias. Me hice la tinta. Se la mostré a Pablito, no. No, te cagaron. Ya se me muero. Twitter de Gato. La firma de Pablo Lescano tatuada. Twitter de Pablo Lescano. Te cagaron, ella no es mi firma. Twitter de Gato. ¡Uy, no me digas! ¿Por qué se la dijo, Pablito? No. Le rompió la ilusión. Hay muchos chicos que vienen de lo que se llama el bullying de los 90, de cuando eran chiquitos, de cuando algunos chicos empezaban a tener y otros no, y los cargaban, algunos les pegaban. Y cuando creces, tiene sus consecuencias. ¿Es esta la consecuencia? No, digo. Hay que reflexionar. ¿Cómo es? Santo tatuaje. Sí, acá tengo la foto de tu tatuador. Un gordito. Santo tatuaje. Un gordito estuvo, además. Buena. Grande, más. Domingo, la medianoche, hora de reír. Sí. Maro, Mario, Carolina y los mejores estandaperos de la gente. En este caso viene Rodrigo Vázquez de Chile, el campeón mundial de freestyle, Charlie Diácono. Y también vienen Walter Gómez, viene Flor Tejero Ponte y no me quiero olvidar de nadie, Seba Fernández. Así que este tema es un programa muy, muy lindo y muy divertido. La gente no come para ver a Walter Gómez. Tomás pavos. Tiene una cosa canchera entre amigos, pero cuando lo vean a él, no lo van a querer hacer más ustedes porque lo hace tan bien que la rompe. Charlie Diácono, ahora en el escenario con la pelota. Mándanos tu material si querés a horadereír arroba canal9.com.ar como hicieron nuestros amigos de combate, mira. Tengo un chiste para ustedes. Se enfrentaron en el espacio dos astronautas. Uno está herido, pero sin gravedad. ¿Qué pasó con el Cigol? Gracias a los chicos de combate que participan. Che, viene el chico del fútbol. Si empieza a ser jueguito ahora, el domingo en la noche todavía no se le cayó la pelota. ¿El domingo lo vemos acá? El domingo lo tenemos en la pelota. Y a las 22 está cantando. ¡Sí! 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 Estoy practicando la nota que vale. Vamos, la nota que vale es el juego que define todo. Bueno, ahí tiene, la noche de Canal 9, el domingo. Bueno, les deseamos el mejor fin de semana. Lo mejor ha estado detrás de cámaras como siempre y en el control. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chau.